Bueno, ocurrieron cosas que creo que están fuera de la ley. De hecho, la situación actual, bueno, yo he recibido por parte del Consejo Deliberante, ellos consideraron una destitución, están en todo su derecho, y se hizo la apelación que corresponde en tiempo y forma, fue presentado el día viernes a las 7 de la mañana la apelación en el Superior Tribunal, y ahora está en la decisión de los jueces del Superior Tribunal, y ellos ratificarían o no la decisión del Consejo Deliberante, de acuerdo a lo que se presentó, así que le estoy dando una copia de la apelación para que vean en detalle los puntos que ahí se tratan, y bueno, con la tranquilidad del caso de que, de estar obrando bien, y si estoy acá en este momento es porque vine para atenderlos a ustedes, como se merecen, no solo a ustedes, atiendo a todos. ¿Y qué siente cuando se habla de atrincheramiento, o de esas algunas cosas que han salido de acusaciones, digamos, que respecta a su gestión, o algunas cuestiones de sus dos periodos, de lo por qué quisieran sacarlo, digamos, qué siente cuando escucha esas cosas? ¿Usted está tranquilo, me dice, pero...? No solo te digo, creo que lo puede ver, estoy tranquilo, estoy tranquilo porque estoy a derecho, simplemente me estoy ajustando a derecho, y no quiero emitir ninguna opinión a futuro, porque tengo que dejar a trabajar a la justicia, y lo que la justicia determine, yo lo voy a acatar, voy a ser el primero en acatar la decisión de la justicia, pero no voy a tolerar el atropello, porque yo soy responsable y si estoy acá, es porque estoy cuidando simplemente lo que el pueblo me encomendó, cuidar del patrimonio municipal, de un bien de ellos, ellos me encomendaron eso, y es mi obligación, es mi obligación cuidar el patrimonio municipal. ¿Y qué siente o qué ve de la situación del pueblo con todo esto, con los vecinos, que usted dice que hablan siempre con usted, están preocupados, les consultan a usted qué pasa, intendente, no sé, con este otro concejal que fue designado como intendente, en teoría, a suplantarlo a usted, pero qué hablan de esa cuestión, los vecinos se muestran preocupados al respecto? Pero por supuesto que están preocupados, todos estamos preocupados, yo no puedo dejar también de estar preocupado por esta situación, porque me siento responsable de los vecinos, pero tengo que tener el suficiente equilibrio para tratar en cierta manera de darle la tranquilidad y transmitirle de que está todo bien en cuanto a mi situación, porque sigo en funciones, ayer tuvimos la visita al subsecretario de Asuntos Municipales, que quiero destacar, el señor Mario Lindenman, y él vino a comunicar a ambas partes de que se deje actuar a la justicia, que ellos son el poder legislativo, y acá está el poder ejecutivo, y hasta tanto la justicia no diga lo contrario, tiene que seguir funcionando de la misma manera, la municipalidad tiene que seguir funcionando de la misma manera, un estado de salud, una emergencia médica, no puede esperar, tengo que salir a socorrer con la ambulancia, con los vehículos que tengamos a mano, tenemos que seguir funcionando, no se puede parar una municipalidad que de eso depende la salud y la estabilidad social de todo un pueblo, entonces es mi obligación cuidar ese patrimonio y tratar de seguir cumpliendo con todas las obligaciones, de hecho se siguen enviando gente, se los deriva posada cuando acá no hay los medios suficientes, hoy te contaba fuera de cámara que bueno, estamos trabajando arduamente en poder tener acá todos los servicios que podamos ir teniendo a nuestro alcance, estamos teniendo un laboratorio de análisis clínico donde hoy con una bioquímica pagada por la municipalidad, donde hoy acá el vecino común viene, se extrae la sangre, y ya tiene el resultado sin tener que trasladarse a posada, atención odontológica, atención médica, un vecino llama por teléfono ante una emergencia, y bueno, tenemos dos vehículos para trasladarlo por razones de salud, un vehículo chico para baja complejidad y para alta complejidad, una ambulancia totalmente equipada que está a disposición de ustedes, si quieren ver cómo funciona la higiene de la ambulancia, o sea, todo como corresponde está a disposición de ustedes, si quieren revisar, ver el parque vial, cómo funcionamos, hablar con los vecinos, hablar con los empleados, cuál es el trato, estoy todos los días con ellos, yo llego a la mañana y saludo a todos los empleados municipales y antes de que ellos salgan a trabajar, sé hasta el estado de ánimo en que se encuentran, y me ocupo porque en lugares chicos como estos, que es lo que me gusta, la atención es personalizada, uno sabe qué le pasa al vecino, qué no le pasa en ciudades grandes, uno por ahí ni se entera de lo que le pasa al vecino, en lugares como estos sabemos todo y bueno, y tienen que recurrir a mí porque tengo las herramientas en este momento, administrando la municipalidad, de poder ayudarlos, y estoy acá simplemente porque le pedí a Dios una herramienta, y esa herramienta de poder a veces marcar un número de teléfono que te atiendan y poder solucionar un problema, el año que viene hay elecciones, estamos en un año preeleccionario, y yo considero que estas son todas chicanas políticas para que yo no pueda llegar a las elecciones, o sea, sacarás tus propias conclusiones, la audiencia, ¿por qué no esperar que faltan tan poco las elecciones? Y el pueblo que elija, no tres, cuatro personas, que el pueblo se exprese y que ellos digan si está bien o si está mal. Yo soy el primer interesado que la justicia se expida, no tanto por mí, porque sé lo que hice o lo que no hice, sino por el vecino común que a veces se confunde con escuchar cosas en los medios, leerlo o escucharlo, y entonces pobrecitos se confunden. Entonces más que nada para darle tranquilidad y transparencia en ese caso, como siempre, te invito a que converses con empleados municipales, vecinos, con los que quieran, cómo es el trato, si alguna vez se los hostigó, se los persiguió, no se los acompañó, que te digan ellos, no que pueda hablar yo por ellos. Así que creo que todo está a la vista y en resumen, simplemente hago mis oraciones para que esto muy pronto se clarifique y el vecino pueda tener la tranquilidad de todos los días. Hoy es el día de la Virgen de Itatí y bueno, que Dios y la justicia así lo decida, cuanto antes, para que esto se clarifique y para darle tranquilidad al pueblo y que nos estén en esta incertidumbre de saber qué pasa, porque yo los entiendo, pobrecitos, se confunden y cómo no estar confundidos. Estoy tranquilo y la municipalidad tiene que seguir funcionando, la basura se tiene que seguir recogiendo, se tienen que seguir los desmalezamientos, el arreglo de caminos, habrán visto cómo está el acceso, está dentro de nuestras posibilidades, y tratamos de... tenemos más de 300 kilómetros de camino aterrado que mantener. Es ardua la tarea, es ardua la tarea. Y bueno, ¿por qué temor? ¿Por qué temor? Me pongo en manos de Dios y bueno, tengo que salir a trabajar como todos los días porque si tengo miedo me tengo que ir a mi casa. estoy acá porque me siento responsable, te repito, del patrimonio municipal y es mi obligación velar por eso y por la tranquilidad de los vecinos y estoy a disposición todos los días de la necesidad del vecino y así va a ser hasta el último día que tenga que estar acá cuando Dios y la justicia así lo determine. Amén.